Un partido que va a ser bien complicado, sabemos que, como siempre digo, la altura y más que todos los jugadores que tienen buenos jugadores, pero nosotros vamos a hacer lo de nosotros, a tratar de hacer las cosas de la mejor forma, ¿no? Marcos, esperar la consigna de esta victoria para disfrutar del milagro, sobre todo, porque ya está muy difícil la etapa. Sí, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos y hasta el último, como lo dije la vez pasada, luchar hasta el final. Tenemos buenas condiciones y bueno, vamos a pelear para poder conseguir el objetivo, ¿no? Marcos, ¿cómo está el interno del equipo actualmente? Saben bastantes cosas de Barcelona, pero ustedes concentrados netamente en lo futbolístico. Pero, ¿cómo está el ambiente de cara a partidos importantes, a los cuatro partidos que se vienen ya para Barcelona? No, el equipo está tranquilo, sabe lo que tenemos por delante, estamos preparándonos al 100 para los partidos que se vienen, para meter al equipo a la Copa Libertadores y también, con lograr el objetivo, poder llegar a la final, ¿no? Marcos, ¿qué pasó en los últimos compromisos? Parece que se escapó la victoria que es importante, estos partidos que eran fundamentales. Sí, lo que pasa es que uno siempre va con la expectativa de ganar y bueno, siempre salen suertes o algo así. Pero bueno, lo importante es que pudimos recatar un punto y bueno, ahora nos toca virar la página y independiente, ¿no? ¿Hay que recuperar el nivel y por qué no pensar que pudieran regresar en cualquier momento a la selección? Sí, ese es el objetivo, el objetivo es estar en la selección, ya que tenemos un técnico que da oportunidades y bueno, entonces vamos a prepararnos primeramente y dar lo mejor aquí en la institución y después pensar en la selección. Y según ese criterio, Marcos, ¿es importante estar en la selección? ¿Cómo analizas el técnico? Hernán Darío Gómez, que acabas de decir que da oportunidades. Sí, no, yo creo que es un buen técnico, como ven la selección está lleno de puros jóvenes y algunos experimentados y bueno, está yendo bien y cómo no estar en la selección. ¿El rival del fin de semana cómo lo analizan? Es un rival muy fuerte, un rival complicado, un rival que tiene muchos jóvenes que tienen hambre de triunfar y bueno, nosotros acá también estamos llenos de jóvenes que quieren salir adelante y bueno, sacar adelante la institución.